El año 87, justo en el internacional de Zagreb, la actual capital de Croacia que en ese entonces, era pues la antigua Yugoslavia. Córcer pues que era ya veterano, pero todavía era muy fuerte. Él estaba liderando el torneo. Y sorpresivamente yo también estaba muy bien, porque había empezado muy bien ese torneo. Y de pronto, me toca la partida, no sé si fue la primera ronda, o sea, a mitad del torneo, no me acuerdo bien. Lo que pasa es que no era mucho malo. Y de pronto, Braga, que era entrenador de Anthony Miles, me dice, che, te toca con el viejo, le digo, difícil partida. ¿Qué le vas a jugar? Le digo, no, yo te juego D4. No le juegues D4 porque te va a matar, no tenés ninguna chance. Él ha jugado marchas con carbo, no tenés ninguna chance. Juega D4 que casi seguro te va a hacer la francesa, que era un especialista. Le digo, pero no jugó peón. Mira, pero, y me enseñó, me dice, D4, D6, D4, D5. Caballo C3, caballo F6, alfil G5, todo eso. No, 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 con E5, F4 y todo eso, ¿no? No, no era alfil G5. Caballo F6, E5, caballo F7, F4. Y a él le gustaba jugar D6, o sea, caballo C6, alfil G5, todo eso conocido. D6, caballo A4. D6, D5, y hay un C3, y si se toman por D4, hay un B4 intermedia, y hace un sacrificio de pieza, que es entonces, ahora como que ese sacrificio es bueno para la banda. Es entonces como que las negras están más o menos con forma. Pero a caballo A4, a dama A5, hay la posibilidad de jugar caballo C3, y si dama B6, caballo A4. Claro. Y me prepara eso Braga, y me dice, y si, ¿qué pasa haciendo? Te combina las tablas. Entonces, entonces, nos ponemos a jugar la partida, yo empecé a jugar rápido, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos entrando tan fácil ahí a la preparación? Yo, padre, claro, yo joven ahí, caballo A4, y le repetía, y no, pero así, yo no lo hacía con un toque irrespetuoso, simplemente yo estaba sorprendido de lo fácil que era hacer para hablar con este hombre. Y eso parece que a él le incomodó, ¿no? Le incomodó, ¿no? Yo no era consciente de eso, y de pronto, capté su energía, y me miró, pero sus ojos centellaban fuego. Estaba súper molesto, y hace un esfuerzo, mi inglés era muy precario, hace un esfuerzo en hablar español, ¿no? Y no me hice, no me hice para qué, ¿no? Porque en realidad ese era lo más correcto, usted me dice, así, ¿no? Textualmente. ¿Usted? ¿Por qué? Bueno, ají, tres. Me acabó la mirada, ¿no? Entonces, en ese momento, quise que la tierra me tragara, porque me sentí tan, y recién fui consciente. Claro, lo que estaba haciendo. De lo que había hecho, porque en realidad es una tontería, pero claro, yo no sabía las circunstancias de esas tablas. Aprovisada de este amigo argentino, ¿no? Y, pero eso ayudó, ¿no? Porque yo no tenía ese perfil de hacer tablas. Nunca me gustó realmente hacer tablas, así, rápidas. Me parece una tontería, ¿no? Pero lamentablemente la gente se arrastra ese, ese vicio, y todos, de una manera u otra, lo hemos hecho, ¿no? Y se seguirá haciendo, lamentablemente. Porque se ha extorsionado, esa idea de ofrecer tablas. La idea original era evitar una posición tablífera, seguir jugando inútilmente, pero en plena apertura, en pleno medio juego, no tiene ningún sentido. Entonces, dos años después nos tocó jugar, y yo le gané en las Islas Canarias. Luego él me ganó una Olimpiada, me ganó muy bien. Luego hicimos tablas en Buenos Aires, y luego jugamos en ese torneo otra vez en Váycanse, cuando no era tan fuerte como ahora. Y yo le gané, le gané bien. Pero ahí de alguna manera, él percibió, él era muy sensible. Era muy sensible a cómo te comportabas tú. Entonces, tal vez yo un poquito que me pasé, tuve algún detalle, tal vez, poco respetuoso, tal vez, tal vez, debo reconocer. Y como que no le gustó él a eso. Percibía muy bien eso. Y luego, que él afirma su estilo, no le hacía ninguna gracia. Y luego, en 2006, en la Olimpiada de Turín, que fue el día que jugamos, me ofreció tabla, ¿no? Y se me pasó por el pensamiento de decirle, ¿para qué juega? No, ya, no. No, ya, le venía puñete. No, no, no había, había un cariño recíproco, nos llevábamos bien, o sea. Sí, sí, al final, salvo esa situación que yo me corté un poquito así, en general nos llevábamos muy bien. Así que ya, pues, sí, ya. ¡Suscríbete al canal!